Música Hues yo hues, ocho colara ni ahuaku Hues yo hues, ocho cosec sopatenku Hues raguwa, ocho raguwa tenang Hues yo hues, ocho cosecati aku Tak lunga, metu sekonjerong umangu Hues yo hues, ocho cosecati Hues yo hues, ocho cosecati Impenku pancen penger, karonyatane Rumang sakut lambi ku ilang penie Impenku pancen pener, karonyatane Jepul kuey, nyimpen pria liate Wisya, wiso, coko, cekatilakuku Ta lungo, metu seko, jerong umahmu Ure karo kuey, raona tentreme Koyo-koyo, aku raona aci Impen ku pancen pener karo nyatane Rumang sakut lambik ku ilang penie Impen ku pancen pener karo nyatane Jepul kuey, nyimpen pria liate Jepul kuey, nyimpen pria liate